¿Cómo elegir el papel pintado adecuado para la habitación de un niño? Todos los padres quieren que la habitación del niño sea colorida, luminosa y acogedora. Adecuadamente decorada habitación permite a los niños a desarrollar, personifica el mundo en el que crece y vive. Una parte importante del interior será no sólo los juguetes, muebles y fondos de pantalla de fotos en la habitación de los niños. Hay diferentes fondos de pantalla de fotos. La principal tarea de los padres para recogerlos de acuerdo con todos los requisitos, normas y no se olvide sobre el deseo del bebé. Fondo de pantalla para la habitación de los niños son, papel, lavable, tela. Todos tienen sus pros y sus contras. ¿Qué elegir fondo de pantalla de fotos en el vivero? Papel. Para la habitación de un niño, la opción ideal será la elección de papel pintado de papel. Son permeables al aire, a prueba de humedad y seguros para el medio ambiente. Desventajas significativas del papel pintado de papel. Se queman, pierden su aspecto original, absorben diversos olores, no se prestan al lavado. El papel pintado debe pegarse con cuidado para no dañar su superficie. De lo contrario, tendrá que volver a pegarlo. Lavable tipo de fondo de pantalla se caracteriza por una superficie lisa, fácil de lavar, lo suficientemente fuerte y denso. Para las habitaciones de los niños, más a menudo elegido papel pintado lavable. La única desventaja es que antes de empapelar las paredes deben ser cuidadosamente nivelado para evitar imperfecciones. De tela. Papel pintado de tela es adecuado para aquellos que quieren un diseño interesante y moderno para habitaciones infantiles. Aparecieron hace bastante tiempo y fueron los primeros papeles pintados. Los decoraban las casas ricas. Ahora el papel pintado de tela se considera lujo y prestigio. El papel pintado está hecho de, algodón, terciopelo, seda, poliéster. En general, se cree que cuantos más hilos naturales tenga el papel pintado de tela, más caro será. Aunque el tejido tiene la propiedad de quemarse rápidamente, perder su color original. El único inconveniente del papel pintado puede ser una manipulación descuidada y un pegado incorrecto. Los psicólogos creen que la habitación de los recién nacidos debe decorarse con colores pastel claros. Para los niños a partir de tres años, es mejor elegir papel pintado con fotos brillantes y coloridas. El dibujo del papel pintado no debe asustar al bebé. Para ampliar visualmente la habitación y hacerla más luminosa, se recomienda pegar una pared y pintar el resto. Chicos seis años de edad y mayores, puede proporcionar de forma independiente, elegir fondo de pantalla. Para ellos será un juego fascinante. A esta edad, como diferentes, las plantas, la naturaleza y los animales divertidos, lo principal que no se asustan. La opción ideal será la elección de fondo de pantalla con la imagen de la vida silvestre. Esto se adaptará a los niños y niñas. La principal tarea de los padres, elegir un fondo de pantalla que no sólo como el niño, sino que también será seguro para su salud. No hay que olvidar que en pocos años los niños van a crecer, y los animales con personajes de cuentos de hadas se convertirá en poco interesante. Por lo tanto, antes de comprar vale la pena tener en cuenta el hecho de que tarde o temprano tendrán que reemplazarlos. En la habitación de las niñas, es deseable recoger tonos suaves, ligeros y suaves. Papel pintado perfectamente adecuado con colores brillantes en tonos delicados. Deben crear en la habitación confort y comodidad. Decoración adecuada y hermosa, afectará favorablemente a la niña, y formará su gusto. Para decorar el interior de la habitación de los niños, imágenes adecuadas con personajes de dibujos animados, piratas y barcos o transformadores. Crearán una atmósfera especial en la que los chicos se sentirán verdaderos héroes y defensores. Esto les ayudará a convertirse en héroes de aventuras inolvidables. Una opción alternativa para el diseño de interiores, será el papel pintado con personajes de dibujos animados Madagascar o Ice Age. Para el desarrollo de las capacidades creativas de los niños, papel pintado, colorear como el más adecuado. En ellos aprenderán rápidamente a dibujar, dibujar, y desarrollarán su gusto. Chicos de mayor edad es una buena opción servirá como un fondo de pantalla 3D. Ya se trate de una variedad de paisajes o papel pintado temático. En cualquier caso, el niño estará encantado con el nuevo diseño de su habitación. La gama de papel pintado fotográfico es tan amplia que los padres a veces no saben qué elegir. Para no equivocarse, hay que seguir las recomendaciones, al niño debe gustarle el interior de su habitación. Al fin y al cabo, el tiempo principal lo pasará en ella. Los niños de 6 a 8 años, de forma independiente, se ofrecen a elegir el tema que más le guste. Es en este periodo cuando nacen con sentido del gusto. Consejo, para dar más luz a la habitación, puedes utilizar papel pintado fotográfico con iluminación puntual en las paredes o el techo. Rechazar patrones deprimentes oscuros, pálidos y poco interesantes. En el fondo de pantalla no se puede colgar estantes y otros accesorios, que sólo cubrirá toda la imagen. Para el papel pintado, se puede elegir una de las tres paredes. Esto será suficiente para aumentar visualmente, y el bebé será cómodo y acogedor. La paleta de colores de las otras paredes debe estar en armonía con el papel pintado. ¿Qué criterios para elegir un fondo de pantalla de fotos en el vivero? Al elegir, es necesario tener en cuenta no sólo las preferencias, sino también el carácter del niño. Si aún así no pudiera hacer una elección, debe basarse en las características del papel pintado fotográfico. Tenga en cuenta la paleta de colores. Los materiales deben ser respetuosos con el medio ambiente y seguros para la salud. La mente subconsciente del niño debe percibir fácilmente los patrones del papel pintado seleccionado. Para los niños con una psique excitada, categóricamente no tonos brillantes adecuados, experimentarán malestar y pánico interior. Antes de detener su elección, vale la pena visitar a un psicólogo. Él, habiendo estudiado el temperamento del bebé, ayudará a elegir el colorido adecuado. El papel pintado con dibujos de motivos naturales sentará sin duda bien a niñas y niños. Céspedes verdes, animales, flores o árboles, la opción ideal. Para los niños activos, es mejor, tonos verdes, blanco y negro, excluir. Pero, amarillo claro, naranja y azul suave favorablemente afectan el sistema nervioso. Calmar y son una especie de llamada al descubrimiento. De las capacidades creativas. Papel pintado fotográfico en el cuarto infantil para niñas y niños. Toda niña se siente una princesa, y sueña con un príncipe con el que emprenderá un viaje. Mientras la niña crea en los cuentos de hadas, puedes crear el ambiente adecuado para la habitación. Para ello, son estupendos los dibujos con el príncipe y la princesa, con todo tipo de céspedes floridos o flores. Esto desarrollará el sentido de confianza de la niña. El diseño debe armonizar y combinar, en lugar de ser llamativo y agresivo. Lo ideal es una paleta de tonos amarillos, veiges, deslumbrantes o rosas. Los chicos quieren sentirse héroes, así que pueden elegir dibujos con diversos deportes, barcos o expediciones. Los colores elegidos con éxito serán el azul claro, el verde o el azul oscuro. Al mismo tiempo, armonizan perfectamente con el blanco y el beige. El diseño de la habitación debe estar decorada en el mismo estilo, sólo así complacerá a los niños, y les ayudará a sentirse como los héroes de los cuentos de hadas, en los que creen. Fotofondo de pantalla en la habitación de los niños para los recién nacidos. Preparación para convertirse en padres, muchos antes de preocuparse por el futuro confort y la comodidad de su hijo. Después de todo, el interior correctamente elegido, una garantía de que será un largo tiempo para complacer al bebé. Por lo tanto, el diseño de la habitación debe ser abordado de manera responsable. Para los recién nacidos, en la sala, vale la pena seleccionar tonos neutros. Ellos, por supuesto, aún no tienen gusto, pero los tonos oscuros definitivamente no son adecuados. Cuanto más clara sea la habitación, más cómodo se sentirá el niño en ella. Además de muebles blandos y una zona de recreo, un buen diseño será papel pintado con fotos. No sólo ayudarán a dar vida al interior, sino que también contribuirán al desarrollo de las expresiones faciales, los gestos y el habla del bebé. Si las paredes están decoradas en un tema de cuento de hadas, entonces se debe recordar que el bebé va a percibir lo que ves, y que, sin duda se almacena en la memoria. Puede decorar las paredes con personajes de cuentos de hadas o personajes de dibujos animados como adornos. Foto papel pintado en el vivero y sus ventajas con desventajas. El papel pintado fotográfico tiene ventajas e inconvenientes. Antes de comprarlo, debe familiarizarse con sus características. Porque pueden surgir varias dificultades durante el pegado. La ventaja del papel pintado fotográfico es su amplia gama, paleta de colores, saturación y durabilidad. Este tipo de papel pintado es fácil de lavar y resistente a la humedad. No hay que olvidar, universal, creado a la orden y las dimensiones necesarias. Se pegan sobre cualquier superficie, ocultando las imperfecciones de la pared. Si el papel pintado fotográfico se hace a la orden, entonces el tamaño de la pared debe ser medido con precisión. El papel pintado no debe parecer un póster. Las paredes deben estar niveladas y no dejar imperfecciones. Producir un papel pintado adhesivo creado por orden individual debe ser un profesional. ¿Dónde comprar papel pintado foto en el vivero? Si en las tiendas de construcción o en el mercado no hay papel pintado foto, ¿qué soñaba? Puede ordenar la producción individual. Los precios son aceptables, aunque será más caro que comprar ya hecho. La elección de un fondo de pantalla de fotos debe basarse no solo en la paleta brillante, y no se olvide de la calidad y el gusto deseos del niño. El derecho a elegir de forma independiente recoger el fondo de pantalla, le dará confianza, formar un gusto y motivar al niño para una nueva inspiración creativa, y dejar que la habitación siempre será festivo.